Hola, buenos días para todos y todas. Hoy continuamos con nuestras maravillosas reflexiones. Hoy les voy a compartir los 100 días del plebeyo. Una bella princesa estaba buscando consorte, consorte. Nobles y ricos, pretendientes, llegaban de todas partes con maravillosos regalos. Joyas, tierras, ejércitos, tronos. Entre los candidatos se encontraba un joven plebeyo, que no tenía más riquezas que el amor y la perseverancia. Cuando él llegó, y era su momento de hablar, dijo, Princesa, te he amado toda la vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y más ropas que la que llevo puesta. Esa, ese será mi adote. La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. Tendrás tu oportunidad. Si pasas esa prueba, me desposarás. Así pasaron las horas y los días. El pretendiente permaneció fuera del palacio, soportando el sol, los vientos, la nieve y las noches heladas. Sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada, el valiente súbdito siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, que con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la faena. Todo iba a las mil maravillas. Se hicieron apuestas y algunos optimistas comenzaron a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona salieron a animar al próximo monarca. Todo era alegría y golgorio, pero cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejía de la princesa, el joven se levantó y, sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar donde había permanecido cien días. Una semana después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la comarca lo alcanzó y le preguntó a quemar ropa. ¿Qué te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste? Una profunda consternación y lágrimas mal disimuladas del plebeyo, afirmaron y contestó en voz baja. La princesa no me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. No merecía mi amor. ¿Cómo les parece esta reflexión? Nos invita mucho a valorar el trabajo del otro, nos invita a reconocer la luz que hay en el otro, nos invita también a disponernos, a perseverar nosotros para alcanzar aquello que deseamos. Pero siempre desde un estado de amor propio, de amor incondicional, que nos permita realmente caminar en conciencia e incoherencia. Miren qué belleza, como este ser en un profundo estado de amor propio, se dijo a sí mismo. Pues si no es valorado, entonces no es merecido su amor. Y es muy hermoso porque nosotros a veces olvidamos reconocer el trabajo del otro, olvidamos reconocer la luz, todas las bendiciones que nos ofrenda. Y solamente nos damos cuenta del valor de las personas cuando las perdemos. Por eso es importante que reflexionemos en ese dicho que dice que cuando no valoramos lo que tenemos, la vida nos quita lo que necesitamos. Te invito a que reconozcas los seres que hay a tu alrededor, en tu proceso personal. Y si realmente estás valorando y agradeciendo con profunda gratitud cada ofrenda que cada ser te da. Feliz y amoroso día para todos. Chao. Feliz. 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 Gracias por ver el video.